Estamos con Lluís Pérez, amamater de la nueva Copa Focus Xtreme. Un poco quisiéramos saber un poco el resumen de la primera prueba, ha habido una gran inscripción, un poco los primeros resultados, las primeras inquietudes, las primeras conclusiones de cómo se han comportado los Focus. Bien, podemos decir que muy bien. Detrás mío están y hay diez coches acabados, con un rally duro de verdad. Un rally de Campeonato de España, que justamente yo he estado trabajando de cero para ayudar un poco a la organización. Era un rally de 17 kilómetros de tramo, el primero, largos, duros y que se han comportado muy bien los Focus. Están diez aquí, dos no han acabado por averías, no ha sido nada más grave. Y bueno, uno por un salto y el otro por tres pinchazos. O sea que el que ha ganado no ha pinchado ni una vez. O sea que aquí era duro y era fácil de pinchar. Entonces, muy bien. Yo creo que la conclusión muy bien. Las caras de ellos es para verlo. Los de adelante eran de pinchar. Ya se sabía. Luego lo monté para esto y muy genial. Aprovechamos para felicitar desde aquí a Laia, que ganó hace 24 horas en Brasil. Y que posiblemente se añadirá o podrá sumarse en alguna de las pruebas también. Estaba aquí. Nos consta que estaba aquí. Querían hacer lo posible para estar. El coche lo tenían acabado. Y no ha podido ser por compromisos. Genial. Ha fallado solo ella. La esperamos con los bolsos abiertos. Y aquí estamos, para que haga carreras de verdad con todos estos. Muy bien. Nos están llegando algún corto rumor. A ver si nos puedes adelantar alguna cosita. Se está hablando de que la copa esta, Copa Focus, la quieren igual exportar a alguna otra comunidad. Se está hablando de que la idea es tan buena que la quieren exportar a alguna otra comunidad. ¿De esto hay algo o son solo rumores? Bueno, a ver, lo que hay es que ha gustado mucho, ha interesado mucho a todo el mundo. Y en principio sí que hay alguna otra comunidad que nos están llamando y que nos están preguntando muchas cosas. De hecho, nosotros les vamos informando de todo. Sí que era importante empezar despacio, con los pies encima de la mesa. O sea, pisando fuerte, sin estropearlo mucho, a hacerlo todo aquí en un sitio, en Cataluña, que lo tenemos por mano. Y a partir de aquí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos nada. No sabemos nada. Pero sí que hay ganas. Hay ganas en toda España de correr. Hay ganas, tras los tiempos que estamos pasando tan difíciles, hay ganas de correr. Y aquí queremos la muestra. Trece coches. Si es la primera vez que contacto con la Charitz asequible, pues yo creo que es un éxito. Hablan por si solo ellos. Pues muchas gracias y mucha suerte. A vosotros. Gracias. Vale, ¿no? Sí. Afotaremos allá, ¿vale? Sí. No, ya os parlaremos un día, pero os voy a decir que... Si ya...